Mucha Lucha Denver Mucha Lucha Denver Muchas gracias Punisher Cuéntanos un poco Cómo nace el personaje de Punisher Híjole Esa es una pregunta complicada Un servidor antes de ser Punisher Me llamaba Matrix Era un personaje que se me ocurrió De la película de Matrix Y en una compañía de lucha libre En Ciudad Juárez El cubarte era programador Él hacía los programas de lucha libre Y trajeron un elemento de Torreón Con el mismo nombre de Matrix Y yo cuando llegué a la plaza Vi mi nombre anunciado Me presenté en la plaza municipal De Ciudad Juárez Y cuando llegué había otro El señor Cobarde Como amigo personal De un servidor Me dijo ¿Sabe qué? El compañero no se me enoje No se me frustre Este Vamos a hablar esto por fuera Y yo haciendo Pues hablamos de amigos Me dijo ¿Sabes qué? Pues discúlpame Fue mi culpa Después Habíamos una rueda Me cambié el nombre de Matrix A triple X Duré como dos meses Salió la película de Punisher Y él me invitó Al policólogo Gabriel Y me dijo ¿Sabes qué? Necesito a este personaje Basándose en la película De Punisher Tú tienes como ese perfil Y me dijo ¿Te quieres lamentar? Digo Pues sí Digo El señor Francisco Decimos Kiko Si lo siento Kiko Lo que usted diga Claro que sí Y surgió Punisher Hace ya siete años Interesante ¿Qué? ¿Qué fue lo que Lo que te motivó O digamos Mejor dicho Lo que te llevó A ser luchador? Lo que me llevó A ser luchador Bueno Principalmente Siempre he estado En artes marciales Desde niño Y resulta que Uno de Vamos Voy a traer Un poco Mi vida personal Mi primer matrimonio El papá De la que eran Entonces Mi compañera sentimental Él era El último directo De El Gory Guerrero Y Yo ya sabía Tenía Algunos Danes En artes marciales Y me invitó A practicar Lucha libre El hijo Mi cuñado En aquel entonces Y me invitaron Con él A practicar Y yo Se me hizo fácil Y empezamos A entrenar Conocí a Eddie Conocí a Chavo Conocí a Amando Conocí a Héctor Guerrero Y resulta que Pues empecé En el deporte Este Y Y me gustó O sea Me agradó Porque es muy parecido A todas las artes marciales Nada más que Este deporte Pues tienes el contacto Directo con la gente O sea Convives directamente Con la gente Hablas con la gente Te llevas con la gente La gente Interactúa contigo Y según tu deporte No se da Antes de Antes de entrar En eso De las artes marciales Ya tenías Ya te mirabas Ya mirabas La lucha libre Como un deporte Que te haya interesado Practicar Pues yo creo Que como todos los niños Este Cuando me llevaban Mis parientes Pues más bien Una tía Que era la que me llevaba A la lucha Pues a todos los niños Me encantaba ver a la lucha Ver a los enmascarados A mí me tocó De niño Ver a Frankenstein A Flama Roja A Legionario A Eduardo Hernández Al Samurai A Cinta de Oro A Rocky Star Que por cierto Son buenos amigos míos Un saludo A mis amigos A Rocky Cinta Gracias en el ring Que tuvimos una cuarteta En un tiempo En el cual estuve El privilegio De hacer cuarteta Con ellos Y este Y Y me tocó La fortuna De que pues si me gustaba Pero nunca me imaginé Que algún día Yo pudiera estar En esto De hecho Hay una anécdota Que yo estaba En Odessa Texas Y me estaba poniendo las botas Y de pronto voltearme Al alrededor Y estaba el santo Estaba el APAC Estaba Wagner Estaban mis máscaras Y dije yo ¿Qué demonios hago aquí? Cuando acabé de amarrarme Las zapatillas Me acordé Ah pues yo también soy luchador A la hora que me acuerdo Y me empecé a amarrar A la otra Y me toca luchar Así es que ¿Cuántos años de luchador? ¿Cuántos años en este deporte? Acabo de cumplir 23 años De luchador profesional 23 años Bastante 23 años Se hice fácil Pero Ya tuve la fortuna De estar en Casi todas las plazas de México Estuve dos veces en Canadá Estados Unidos Pues lo que es Desde Chicago En Los Ángeles Texas Pues inclusivos Estamos aquí Gracias a Todos ustedes Estamos aquí Estamos aquí en Los Ángeles En Colorado Pero sí Yo creo que ya Tu ídolo de pequeño ¿Quién era tu ídolo? No de la lucha libre De todo Tú mirabas Me imagino que mirabas Películas Caricaturas Un ídolo Que tú hayas dicho Wow Me estás poniendo Una pregunta muy complicada Porque Ídolos ídolos Tuve muchos Por ejemplo En la escuela Albert Einstein En la historia aguda En la lucha libre Mi primer Mi primer gran ídolo Pues como no Don Gory Guerrero O sea En la escuela Donde veníamos Yo Admiraba mucho al señor En cuanto descanse Este De hecho de ahí viene Erick Guerrero ¿No? Sí, no Es el papá de él Erick de Mando De Héctor De Chavo Este Ya cuando estaba yo En el plano profesional Mi ilusión Era Era luchar Con Saigon Dragon Y Nunca tuve esa oportunidad Saigon Dragon Se retiró De México Al poco tiempo Que yo llegué a México Entonces no tuve yo La oportunidad De Chaco Pero sí Saigon Dragon Estamos hablando Más o menos De qué tiempo De qué época 95 96 Muy bien Este Platícanos Un poco De cómo es tu vida Como luchador Bueno Mira Les voy a pasar Lo que me enseñaron Mis profes De lucha De la escuela Guerrero La lucha libre Para los mexicanos Es una religión O sea Es una forma de vida No es Con todo respeto Para mis compañeros Luchadores de aquí Que Tienen una Actitud muy Muy indisciplinada O sea Tú no puedes comer Muchas cosas Tienes que entrenar Tienes que estudiar Tienes que O sea La lucha libre Es un arte Que tienes que estar Practicando Como el que Practica guitarra Como el que Practica No sé El baile O sea Este es un deporte Que tienes que estar Constantemente Practicando Y aprendiendo Porque Y aprendes una llave Y de pronto llega otro Y te saca una llave Totalmente distinta Y tienes que ver De cómo se hizo Y cómo salirte Porque te puede tocar Que te la ponga Entonces si no tienes El colmillo O el conocimiento Para poder Salirte de esa llave Pues ya Ahí Te rindes Te pueden golpear ¿No? Ahora Un poco Así Un breve rapazo De lo que De cómo es tu vida Fuera del ring De la persona Que está fuera del ring De la persona Que va Hace el espectáculo Pero ya Bajándose del ring Ya es alguien Ya es el personaje Que está detrás De esa máscara Cuéntame un poquito De tu vida Fuera de los cuadriláteros Bueno Mira ¿Qué haces? Básicamente Pues Soy una persona Muy muy Fuera de lo común Soy solitario Con el espacio Por lo general Siempre solo La gente Que son mis alegados Que tenemos Encuentros así Muy casuales No soy una persona Que habito De estar En multitudes Soy divorciado Dos veces La lucha libre Es un Es un deporte Muy absorbente Y el precio A pagar Que tuve Fue perder Mi dos matrimonios Pero Si me volvieran A hacer Lo volvería a hacer La gente Dice que soy Aquí dicen Que soy muy piqui En México Me dicen de otra manera Pero Si supiera La edad que tengo Lo que desarrollo Es por esa Disciplina De que No hago esto No hago que yo No hago lo otro Como esto O sea Este deporte Tienes de cuidarte mucho Si no lo haces Pues Perdón Eres del montón No sabes No más No No más Este ¿Cuál ha sido La pelea Que tú dijeras Wow Esto sí Fue la más complicada De mi carrera La pelea Más difícil Que hayas tenido Arriba de un ring Híjole Mira que he tenido Muchas luchas difíciles Muchas Muchas Pero tal vez La que En el momento Terminado Fue por el campeonato De Texas Contra Un gran luchador Que yo Admiro mucho Lo respeto mucho Ya Muy yo El señor Rey Guerrero Este Un servidor Se distingue Por la velocidad Pero El señor Guerrero Era de los pocos Que tenían Ese pequeño Característica El catenero Igualmente Muy rápido Un luchador Muy fuerte Mucha técnica Nacimos de la misma Camada De diferentes Escuelas Pero el señor Híjole El día Que la gente Supo que nos Íbamos a enfrentar Por el campeonato Estuvo Geno Imagino que fue Lleno Total Una cabellera Máscara contra Cabellera Contra Galáctico También Hubo otra compañía Que trajo al santo En la misma plaza Y la gente Fue ver el máscara Contra cabellera De Un luchas Contra Galáctico Entonces Hablando de De campeonatos Cuantos En tu larga trayectoria Cuantos campeonatos Has logrado Híjole Pues mira Los campeonatos Son como Con cinturones Los campeonatos Como dijo Un compañero mío La parca Pues Son cosas que Ahorita en la actualidad Pues ya no No interesan No me interesa Porque Como dijo Cualquier hijo de papi Que se compra un campeonato Y ya es campeón A la hora que lo quieres Poner a luchar Simple y sencillamente Pues le dicen No contigo no Y me ha costado Que me ha dicho Que contigo no quiero luchar No sé por qué han dicho eso Pero conmigo no Entonces Fui campeón de Texas Fui campeón nacional De México Fui campeón de Chihuahua Dos veces campeón De una rinita En Ciudad Juárez Me tocó ser campeón De Estados Unidos Una vez Pero como te digo Pero como te digo Conforme ha pasado El tiempo Te das cuenta Que los campeonatos Así como que Si es una satisfacción Que chido lo lograste Pero no En lo personal No es el gol Ser campeón Es como dices tú Mi problema Es de adaptarme Con la mayoría De la gente Mi problema Mi gran lucha Es contra mí mismo De entender Que no todos Tienen mi perspectiva Que no todos Ven la vida Como la veo yo Entonces Es un constante Estar tranquilizándome Adaptándome Dándome a entender Que las cosas No son así Pero si Personalmente Como me exijo mucho Yo quiero que la gente Se exija mucho Y pues espérate No todo el mundo Es punichar No todo el mundo Se pide igual Entonces Tengo que estar medio Tranquilo Relax ¿Cuántas Me han platicado Hace rato Pero pues para que La gente De mucha lucha Lo sepa ¿Cuántas lesiones Tienes en tu cuerpo? Este está chido El chiste Este Los dos tobillos Esta rodilla Este codo Tres veces Los dos hombros La clavícula La sexta cervical La novena Lumbar Este ojo Mis dientes O sea Este deporte Digamos que eres Un robot Soy un junk Soy un robot Estoy armado ¿Qué significa Para ti La lucha libre? Híjole Miren Esto se lo voy a decir A todos los compañeros Y ojo Pónganme atención Si ustedes Toman esto Como hobby Déjenlo por favor Esto no es un hobby Esto es una forma De vida Es una forma De ser Si no les interesa Tomarlo así Lo único que están Haciendo es Denigrar A los que si Lo hacemos así Porque Por un compañero Que suba a luchar Y se ponga un traje Y nada más Se suba A platicar con la gente O a decirle groserías A la gente Y no dar el rendimiento Deportivo A los demás Los van a juzgar igual Entonces les digo Si no lo van a tomar En serio Mejor No lo hagan Bájense en serio Porque lo único que hacen Es que Por culpa de unos payasos Los dicen payasos a todos Y también el riesgo Que llevan Si no toman las cosas En serio Muchas veces Se la estiman Con una rodadita Una caidita Y andan Perseguiendo que Se la estimaron En la lucha Y por ejemplo Un servidor Está acostumbrado A caídas De la tercera cuerda Y hacia afuera Y espérate Me trata Me tengo que levantar Y seguir en el embate Entonces la última lucha Que tuvimos aquí Espero que la gente A lo mejor nos recordó Se iba a parejar El último guerrero Y Príncipe guerrero Y fuimos contra el lantis Y electro Muy buena lucha Y este Y el señor El último guerrero Y el señor Atlantis Se quedaron con nosotros Así como Con un servidor Y con el electro Así como que ¿Ustedes de dónde los sacaron? O sea ¿Ustedes qué están locos? O ¿Qué les pasa? Porque hacíamos puras cosas Que ellos no están acostumbrados A ver todavía O sea Ellos esperaban La típica novatada Así como que Chavitos Que andan haciendo sus priminos Y ellos Pues no Se toparon con que Con todo Se toparon con un profesional Un profesional aquí Eh Cuéntanos Este Yo sé que la lucha libre Te ha dado muchos privilegios ¿No? Es un deporte muy bonito Conoces gente Conoces lugares Y todo Pero ¿Cuál ha sido el que más Te ha llenado Digamos el corazón? El privilegio Que digas tú Wow Gracias 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 por ser luchador Oh Pues mira Así recuerdos Yo Desde el tipo En el 94 95 En lo profesional Ya lo grande Me tocó El poquito Desde que cerrar En el toreo De cuatro caminos Entrar y ver 500 mil personas Alrededor Es de las pocas veces Que salí Y ya me quería regresar Dije no Te imaginabas Ver toda esa gente No yo te juro que no Entonces Dices tú Wow Este Me tocó luchar con el señor Mis máscaras ¿Qué dices tú? Chavoso Mis máscaras El señor Mis máscaras Soy amigo del cobarde Soy amigo de casi Todas las leyendas De el señor Blue Demon El señor Paso El único De la W Rey Misterio Tengo el privilegio De ser amigo personal De ellos O sea A mí me Me da Me complace Que Los que son mis amigos Como Muchos de ustedes Son gente Gente De retalle De nombre De talla grande En la lucha Y nos hablamos Como barbajales Porque así nos llevamos De la verdad Los luchadores Son muy Mal hablados Entre nosotros Y nos apreciamos mucho Entonces Creo que El mayor Este Privilegio Que he tenido Pues es eso Fui pareja De Latin Lover Muchas veces Luchando O sea Me ponían con él Porque teníamos Un underfit Entonces He tenido los privilegios Que mucha gente A lo mejor En muchos años De su vida No han tenido Entonces Yo pienso Que La carrera De un servidor Pues valió la pena O sea No fui Con todo respeto No Sin nada Sin alucinar a nadie Sin alucinar a nadie No fui del montón Me tocó ser Digamos que te sientes orgulloso De ser quien eres De lo que logré ser De lo que logré ser Sí Logré ser Por ejemplo Soy amigo personal de Casandro Un saludo a la chiquilla Si le me ve Y este Y el Casandro Yo lo conocí Empezamos en situaciones Muy parecidas A él empezó En una situación muy difícil Y ahorita el señor Casandro Pues es Casandro Yo le hablo por teléfono De vez en cuando Se llama Su señor Casandro Y nosotros ¿Cómo estás? ¿Cómo está ahí? Entonces Es lo que les digo O sea Para mí Lo que logré Paga todo lo que perdí Muy bien Este Bueno Ya para terminar Esta entrevista Y gracias Por darme la oportunidad De que hayas Deportado De esta página ¿Algún consejo? ¿Una recomendación Que le quieras dar A todos los chavitos A los niños Que están empezando Este deporte? Algo que les quieras decir No sé Algo breve Para que Se pongan las pilas Déjenme decir Tres cosas La primera El luchador No se hace Nace el luchador Segundo Te gusta la lucha Te deben de gustar Los golpes Si no Te equivocaste De deporte Y tercero Una vez Siendo luchador Muere el luchador O sea Es una forma de vida Si no lo ven así Váyanse a fútbol Váyanse a béisbol Váyanse a básquetbol Váyanse a jugar a las canicas Váyanse a No sé A jugar a las muñecas También se vale No hay problema Pero en la lucha Si vienes Vienes al dolor Ese es el precio La recompensa es mucha Pero el precio es Tuerte Bueno pues muchas gracias Un saludo a toda la gente De tu programa Muchas luchas Aquí en Denver Colorado Su amigo Punisher Señor X No se pierdan Las próximas entrevistas Tres sorpresas Si sale alguien Señor X Que tiene el privilegio Es decir De dudar De un servidor Pues Nos invitamos Y hacemos algo bonito Y bien suave Estamos abiertos A toda prueba Bueno pues muchas gracias Ya lo vieron gente Bonita de Denver Punisher Aquí Para que lo conozcan más Les recuerdo Que esta no es la única entrevista Vamos a tener Más entrevistas Con más luchadores Y espero les haya gustado Y pues Alguien si tiene una pregunta Para Punisher Háganmela saber Ahí pongan su comentario En YouTube O en Facebook Mándeme un mensaje Y no va a ser la primera Va a haber más entrevistas Que le vamos a hacer A este gran luchador Y pues Si se les quedó Dando una pregunta Mánden su pregunta Ahí por Facebook Y con mucho gusto Aquí se la contestaremos Gracias Y con mucho gusto